Will 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 Es absurdo, mano Que concurso Que es absurdo Ah, si, tengo tiempo de sobra, te doy un segundo No, que es absurdo Brutal, a mi también me gusta el exurdo No, que es absurdo Que te llevo llamando 30 minutos Y no me contesta Hace 30 minutos El nuevo CD De Jarito HB Por lo que esperas No tan rápido Pancho, leí en internet que este CD Es tan asombroso Tan inaudito, tan sensacional Que literalmente va a reacomodar La estructura de tu cerebro por siempre Bueno, eso te deja solo como por 3 meses En 50% de probabilidad Lo dice aquí, mira Advertencia, este CD es tan Asombroso Que reacomodará la estructura de tu cerebro por siempre O te dejará sordo temporalmente Eh, un 50-50 Wow Increíble Aún no estoy preparado para oír algo tan épico ¿Qué tal ahora? Sí, ahora sí Ok, espera Si tú estás sordo Entonces Pancho No, no siento cansancio O no Wow Puedo entender TODO Puedo Puedo... Puedo... Hey, qué es la que mi gente, ¿todo bien? En este vídeo voy a estar hablando de Sobre la línea de tiempo De todos los profetas de la Biblia Esta línea de tiempo que yo hice utilizando los escritos de Leon Wood en su libro de los profetas de Israel, un estudio de los profetas de la Biblia y las notas de la clase de Manuel Ramos, que gracias a Dios por Manuel Ramos, que fue mi profesor de Nuevo Testamento y ofrece el curso de Antiguo Testamento en la universidad en donde estoy estudiando yo. Pero utilizando las notas de Manuel y el libro de los profetas de la Biblia de Leon Wood, yo hice una monstruosidad que no encontrará en ningún otro sitio en internet que ubica a los profetas según profetizaron en orden en la Biblia. Importante, esta línea de tiempo incluye básicamente a los profetas del Antiguo Testamento mayormente, porque es en el Antiguo Testamento donde la profecía se considera como un ministerio en el pueblo de Israel y los profetas más importantes de la historia de Israel se encuentran en el Antiguo Testamento. Esta línea de tiempo que yo hice utilizando esas fuentes está disponible para que la descargue gratis y la utilice junto a este video para que puedas saber exactamente cuándo profetiza, qué profeta del Antiguo Testamento. Las fechas no son 100% ciertas, pero lo importante es que sepas quién profetiza antes o después de quién o quiénes profetizan más o menos juntos y el lugar en donde profetizan. Esto se hace especialmente importante durante el periodo del reino dividido de la historia de Israel. Si todavía no conoces lo que es este periodo, yo lo expliqué todo en el video de la línea de tiempo de toda la Biblia completa, especialmente en la parte que trata sobre el Antiguo Testamento. Te voy a dejar el enlace aquí. Utilizando las divisiones de los periodos de tiempo de aquel video, yo hice este. Básicamente este video es la continuación de aquel otro video. Pero yo voy a hacer lo mejor que pueda por explicar de manera sencilla lo que son estos periodos, inclusive dentro de este video. Pero de seguro si quieres aprender más sobre eso, ve al otro video. Importante también, hay tres tipos de profetas y yo voy a explicar unos más que otros por la naturaleza del tipo de profeta que es. Están los profetas no literarios, que son los profetas que no escribieron nada en la Biblia y simplemente aparecen mayormente en los libros de los reinos. Que son Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ahí hay muchos profetas que no escribieron ningún libro por sí mismos, pero que juegan un papel importante en la historia de Israel. Esos profetas yo los voy a estar explicando un poquito más que los otros profetas. Es decir, los profetas mayores que son cuatro. Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. ¡Me los aprendí! ¡Uh, bro, mi memoria! Yo siento como que... Siento corrientes de neuronas desatándose en mi cerebro por haberme aprendido eso. Las otras las voy a leer. Los profetas menores son los doce profetas que escribieron menos que esos otros cuatro profetas. O sea, no tiene que ver con importancia, sino con cuánto escribieron. Profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonía, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas yo no los voy a explicar porque tienen su propio libro en la Biblia. Y porque también pienso hacer un video explicándote todos los profetas de la Biblia. Se va a hacer un video un poquito más largo que este. Pero en este video lo importante es que sepas qué profeta profetiza, dónde es que profetiza, si en el norte o en el sur y cuándo. Y por eso los profetas mayores y los profetas menores no los voy a explicar tanto porque ellos tienen su propio libro en la Biblia y los voy a explicar después. Habiendo dicho todo esto y habiéndote dicho que puedes descargar la línea de tiempo como un PDF y tenerla para ti mismo. Entonces vamos a entrar a la línea de tiempo de todos los profetas de la Biblia. Empezamos en el periodo del Éxodo. El periodo del Éxodo es del 1706 al 1451 a.C. aproximadamente. Y quiero recordarte que estamos antes de Cristo. So, a medida que pasa el tiempo los años van bajando hasta llegar hasta cero. So, un número merón es un número más tarde en el tiempo que a veces eso confunde. Aclarar que estamos hablando de años antes de Cristo. So, en el periodo del Éxodo se mencionan dos profetas. Ya aparecen dos personajes que son profetas en la Biblia. La primera mención de un profeta en la Biblia es con Moisés. Moisés, el libertador del pueblo de Israel que lo saca de Egipto. Dios, en Deuteronomios capítulo 34 versículo 10, lo reconoce como un profeta. Así que dentro de todas las cosas que hizo Moisés, Moisés tuvo un papel importante como profeta de la nación de Israel. Y Moisés aproximadamente vivió para el 1571 a.C. Y también para ese tiempo profetiza la hermana de Moisés, Miriam. Éxodo 15, 20 menciona a Miriam también como una profetisa que ayudó a Moisés en su ministerio. Pasamos ahora al tiempo de la conquista. El tiempo de la conquista va desde aproximadamente el 1451 al 1444 a.C. Y como se pueden imaginar, Josué, el que conquista la tierra de Canaán en nombre de Dios y del pueblo de Israel, era un profeta. Se menciona como un profeta. Y esto fue más o menos para el 1400 a.C. Así que seguimos con el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces, después de la conquista que se establecen estos líderes carismáticos, por así decirlo. Estos caudillos, que básicamente son como que estos líderes que ayudan a la nación de Israel. En ese periodo, desde el 1394 a.C. al 1095 a.C. Vemos ya a dos profetas. Primero es Débora, que es profetisa o vidente. Ella estuvo viva aproximadamente del 1209 a el 1169 a.C. Y se la menciona en jueces 4.4 como una profetisa. El segundo juez, y que nos entra ya a lo que es el Reino Unido de Israel, es el último juez. Viene a ser el primer profeta de lo que se conoce como el profetismo clásico. Sobre estos profetas anteriores, primero que son profetas en cierta manera no literarios. Porque aunque Moisés se cree que escribió los primeros cinco libros de la Biblia, eso es una teoría de autoría. Y como quiera, él no lo hace en carácter de profeta. Eso no es un libro de género profético. Ya cuando Samuel empieza su ministerio como profeta, es que empieza la época de oro o como que el profetismo clásico de Israel. Así que Samuel es el último juez, primer profeta, aproximadamente en 1975 a.C. Y como ustedes saben, Samuel tiene ya sus libros en la Biblia, so obviamente a Samuel lo vas a encontrar en los libros de Samuel. Ok, y estos sí son como que los profetas no literarios, y traje una explicación de cada uno de ellos más o menos, aunque no es muy profunda. So mira, empezamos con Gad, quien vivió aproximadamente para el 1020 al 1070 a.C. Y se le menciona en primera de Samuel 22.5. Fue un profeta que amonestó al rey Saúl y al rey David. Profeta Natán, este es un poquito más conocido. Fue del 1010 al 925 a.C. Y está escrito en los libros de los reinos, es decir, él sale en los libros de reyes y de crónicas. Fue un hijo de Atay y fue un profeta y consejero del rey David. Se le conoce más porque cuando David se envolvió con Bersabé, la esposa de su amigo, Natán, fue quien Dios usó para amonestarlo o regañarlo por sus acciones. Tenemos al profeta Sadoc en segunda de Samuel 15 al 20. En esos capítulos vemos a Sadoc que era un sacerdote que se describe como un vidente o un profeta. Tenemos también a Emán de primera de crónicas, capítulo 6, verso 33. Tenemos también a Ido, segunda de crónicas, capítulo 9, verso 29. Ido fue un vidente o un profeta que escribió informes de los reinados de Salomón, Jeroboam, Roboam y Abías. Así que más o menos para ese tiempo es que Ido estaba presente. Después de eso está Ido. Después de Ido viene Semaías. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 22. Y segunda de crónicas, capítulo 11, versos 2 al 4. Semaías es un profeta que aconsejó a Roboam que no tratara de conservar las 10 tribus como parte de su reino a la fuerza. Y también se le menciona como un cronista de los hechos de Roboam. Aías, en primera de Reyes, capítulo 11, versos 29 a el 39. Aías o Ajías fue un profeta levita de Silo en la época de Salomón. Asarías, segunda de crónicas, capítulo 15, versos del 1 al 8. Asarías vivió durante el reinado del rey Asá. En el caso de Asarías, Dios lo usa para hablarle al pueblo después que vuelve bien emocionado porque ganaron una batalla gracias a Dios. Y les recuerda que deben seguir buscando a Dios. Que ganaron la batalla gracias a Dios y no gracias a sus propias fuerzas. Y también les recuerda su pasado y conflictos que tuvieron en el pasado, ¿verdad? Como para que no se enorgullezca el corazón del pueblo. Anani, ese nombre suena bien japonés, pero no es japonés, es israelita. En segunda de crónicas, capítulo 16, versos del 1 al 10, vemos a Anani. Y de nuevo, el rey Asá aparece en la historia de Anani. El rey Asá hizo una alianza con el rey de Siria a costa de los tesoros del templo. Y el rey Asá, cuando vio que venía el profeta Anani, esperaba ser elogiado. Que le dijeron, diáselo, lo hiciste bien brutal, Asá, tú eres el duro, tú eres el mejor rey de toda la provincia, güey. Pero, ¿qué pasa? Que Dios no envió a Anani para elogiar a Asá, sino para reprenderlo por haber creado alianzas que no le agradaban a Dios. En lugar de apoyarse en Dios, Asá confió en reyes extranjeros. Eso, el darle esa profecía al rey Asá, le costó a Anani su libertad, lo tiraron en la cárcel. Luego de Anani, tenemos a Haasiel. Estos nombres están brutales. Este video se puede llamar Nombres Proféticos para tu Hijo. Es una buena idea de un video, bro. Haasiel, Segunda Crónica 20, del 1 al 7. A este profeta se le menciona solo una vez en la Biblia. Era un levita que participara en el coro de música. Pero Dios lo llama a traer una profecía. So, tras de que se le menciona una vez, es un personaje bastante raro porque no era común que los levitas fuesen también profetas. En el caso de Haasiel, el rey Josafat hace una oración. Y Dios levanta a Haasiel, literalmente como la contestación a la oración del rey Josafat. Le sigue Jehu, Primera de Reyes, capítulo 16, versos 1 al 7. Y también aparece en Segunda de Crónicas. Jehu es el hijo de Anani. ¿Te acuerdas de Anani, verdad? Esto está brutal porque el profetizó tanto en Israel como en Judá. Y ya aquí está entrando lo que te dije ahorita que es importante porque ahora mismo estamos en el Reino Unido. Pero ya estamos entrando en el Reino Dividido con Jehu. Y en el periodo del tiempo del Reino Dividido, pues hay unos profetas que se nos mencionan que están en las 10 tribus del norte. Y hay otros profetas que se nos mencionan que están en las 2 tribus del sur. Y de Jehu en adelante yo te voy a estar mencionando en qué parte del reino es que profetizan estos profetas. Así que en el caso de Jehu, el profetizó en ambos lados, en el norte y en el sur. Trajo un mensaje contra Basah y contra el rey Josafat. Eliezer, Segunda de Crónicas 20 de 31. Se le cita solo esa vez en toda la Biblia y reprende al rey Josafat por haber hecho una alianza condenada por Dios. Estos dos, si no los conoce, bro, por eso hice este video, para que los conozca. Pero el primero, Elías. Lo vemos por primera vez en Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 17. Elías simplemente aparece. O sea, no sabemos nada de su llamamiento. Y es quitado en un carro de fuego. So, su partida también es algo misteriosa. Pero toda su historia y todo lo que aparece de él en la Biblia está lleno de milagros y de eventos súper brutales. Y cuando Jesús está en la tierra, en su ministerio, que se transfigura y aparecen dos personas en el monte con él. Una de esas personas es este profeta, Elías. So, el próximo es Eliseo. Eliseo, también tienes que saber quién es. No, no vale que no sepa quién es Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 19 al 21. Cuando Elías cumple su ministerio, Dios llama a Eliseo para sustituir a Elías. Perdónenme, pero tengo que interrumpir porque me dijeron que no estás suscrito todavía al canal, bro. ¿Qué te pasa? O sea, yo pensé que tú eras un tipo inteligente. Si tú quieres aprender sobre la Biblia, si quieres conseguir respuestas a tus preguntas más inquietantes sobre la palabra del Señor y si quieres reírte un rato con los intros, bro. Este es el mejor sitio en internet para los jóvenes cristianos para que crezcan en ese conocimiento del Señor y profundicen en su relación con Dios, bro. Y todavía tú no te has suscrito. Es solamente la gente con 200 IQ. Pa, pegó, suscríbete al canal y sonó la campana de la... Ah, espérate. Ok, ok. Que tú eres uno... Tú eres uno... Ok, gracias. Gracias, bro. Gracias, gracias. Ok, ahora estamos entrando en los profetas que sí escribieron. Sobre estos profetas yo no voy a estar mencionando en qué parte de la Biblia se encuentran porque tienen su propio libro, bro. No hace falta. Vamos primero con El Reino Dividido. Que dura desde el 975 al 587 a.C. Pero si te fijas también está el exilio junto con El Reino Dividido porque parte del exilio de Israel, es decir, el exilio de las tribus del norte y también el exilio de las tribus del sur sucede en contemporáneo con que hay personas todavía en las tribus... Ok, todo esto tú lo vas a entender si ves el otro video. Pero la cosa es que estos dos periodos de tiempo corren paralelos por diferentes razones. Ok, so primero tenemos a Jonás en el 780 a.C. Jonás profetiza en el norte. Jonás obviamente es el profeta que Dios envía a Nínive. Tenemos a Nos 750 a.C. Amós profetiza también en el norte. Después de Amós va el profeta Oseas en el 750 más o menos antes de Cristo. Y el profetiza en el norte. So todos estos profetas probablemente se conocían porque eran contemporáneos. Después de Oseas va el primer Isaías que es más o menos en el 750 a.C. en el sur, en Judá. ¿Por qué digo el primer Isaías? Hay una teoría y es una teoría bastante aceptada de que fueron tres Isaías los que escribieron el libro de Isaías en lugar de uno o que fue un Isaías y después los discípulos de Isaías aplicaron su mensaje a las situaciones que estaban viviendo. Probablemente esa teoría sea cierta y por eso cuando se hacen las listas de los profetas vas a encontrar en la mayoría de las listas más académicas que son tres Isaías en lugar de uno. El primer Isaías, como te decía, profetiza en el 740 a.C. en el reino del sur. Después de él va Miqueas, 740 a.C. también en el reino del sur contemporáneo a Isaías. Después va Sofonías, 630 a.C. en el sur también. Y Jeremías, gran profeta Jeremías, el llorón que también escribe en la aventación. Pero este profeta es bien interesante y los libros de él están brutales, también es un profeta mayor. Y él profetiza 627 a.C. en el reino del sur. Nahum profetiza 612 a.C. en el reino del sur. Habacuc, 605 a.C. en el reino del sur. Aquí viene el segundo Isaías, que es más o menos en el 597 al 538 a.C. El reino del sur también. Y luego Abdias, 567 a.C. el reino del sur. Lamentaciones, que lo escribe, como dijimos, Jeremías. Probablemente lo escribe en el 586 a.C. el reino del sur. Recuerda que más o menos en esa fecha es que se da el exilio de Judá y las naciones, ¿verdad? De abajo de Israel, o sea, las naciones del sur, a Babilonia. So, Lamentaciones está más o menos en ese periodo obligatoriamente. O sea, no cabe duda. Joel profetiza, este es un poquito incierto, pero más o menos como en el 500, 600 o 400 a.C. en el reino del sur. Lo que sabemos es que está dentro de estas épocas. So, no podemos precisar la fecha, pero sabemos que está después de Lamentaciones. So, en el exilio te puse las fechas en las que cae el reino del norte, que es el 723 a.C. Y que cae el reino del sur, antes Babilonia, 587 a.C. ¿Qué es lo que te decía? Por eso Lamentaciones queda más o menos en ese tiempo, porque es 586 a.C. Durante ese periodo de cautiverio, profetizan Ezequiel en el 593 a.C. aproximadamente. Y Daniel en el 587 a.C. Ahí con Daniel hay un par de asuntos que podríamos hablar en otro video, pero generalmente aceptado que profetiza en el exilio o posteriormente en el post-exilio. Entrando al post-exilio, que es después que el pueblo de Israel sale del cautiverio en Babilonia y entran en juego estos personajes como Nehemias, Esdras, Sorobabel, Ciro. Cuando está pasando todo eso, que está el imperio persa, esto es aproximadamente del 587 al 400 a.C. Se da el edicto de Ciro, que es el dictado que dice que por ley los judíos pueden volver a su tierra y reconstruir su templo y empieza la reconstrucción del templo de Salomón. Ahí también está la reconstrucción de los muros del pueblo. Ahí es que se ubica el tercer Isaías, que es el 538 al 445 a.C. en el Reino del Sur. Todos estos son del Reino del Sur porque ya el Reino del Norte básicamente no se vuelve a mencionar después que cae en manos de los asirios. Sacarías le sigue a Geo, que es en el 570 en el Sur, y Malaquías finalmente, 450 a.C. el Sur. Y entonces ahí entramos al periodo intertestamentario y después el Nuevo Testamento que se mencionan algunos profetas, pero ya no es el profetismo clásico como el Antiguo Testamento. Ahora es el don de profecía dentro de la dispensación del Espíritu Santo. Pero el ministerio profético tal cual como en el ministerio clásico así de la historia de Israel, eso está en el Antiguo Testamento y fue lo que acabamos de discutir. Bueno, gente, y eso es todo por el video de esta semana. Perdónenme que me tardé un poco más. Tuve un accidente que después quizás les cuente. Fue un accidente bien raro. Es bien raro que suceda. Pero antes de irme tengo que hablar sobre el libro Los Diez Mandamientos del Estudio. Ustedes sabían que esto venía, bro. Diez Mandamientos del Estudio Bíblico. Si te interesa todo esto de aprender sobre la Biblia, la historia de la Biblia, las cosas que hay en la Biblia, en este libro yo explico los diez principios esenciales a prueba del tiempo que servirán para que tú puedas hacer una interpretación de la Biblia creadora hoy en día. Que responda a las necesidades de hoy, no las de ayer, a través de tu interpretación de la Biblia. Esta es la cuestión. Los últimos cinco años de mi vida yo se los he dedicado a aprender de la Biblia a nivel institucional. Me fui a una universidad a estudiar la Biblia y básicamente todo lo que aprendí sobre cómo leer la Biblia de diferentes personas a través de la historia de la iglesia y también de mis profesores, yo lo puse en este libro de la manera más sencilla posible para que si yo lo logré en cinco años tú puedas hacer lo mismo que yo en uno o en medio año o con solamente leer este libro. Ya sea que eres un recién convertido o que eres una persona que lleva muchísimos años en el Evangelio. Yo hice los diez mandamientos del estudio bíblico para que puedas profundizar en tu estudio de la Biblia, para que puedas aprender cómo leerla y por fin entenderla. Esta es la real. Los libros que hay sobre cómo estudiar la Biblia o son demasiado complicados o son demasiado sencillos. Yo trate de ser profundo sin ser complicado y sencillo sin ser simplista. Así que si te interesa aprender más sobre eso, los diez mandamientos del estudio bíblico van a estar disponibles por fin el primero de febrero online. Así que marca la fecha en Amazon, tanto físico como digital. Va a estar disponible el libro el primero de febrero y si estás en Puerto Rico, área central, quiero conocerte, bro. El 30 de enero va a haber un evento en la Iglesia Carismática Jesús de Nazaret en Ajuntas, Puerto Rico. Yo sé que es lejos para los que viven en la metro, para los que viven en el oeste, pero ese es el evento en donde yo voy a estar presentando mi libro. Y también vamos a estar presentándoselo al Señor porque al fin y al cabo este libro yo lo hago para que Dios pueda trabajar a través de él en tu vida y en tu camino espiritual para que tú puedas profundizar más en la palabra y descubrir las riquezas que tiene la palabra como yo lo he hecho. Vamos a estar presentándole ese libro al Señor el 30 de enero en mi iglesia. Esa es mi iglesia, Iglesia Carismática Jesús de Nazaret en Puerto Rico. Si necesitas más información, escríbeme por Instagram y te envío el pin. Gente, eso es todo por este video. No olviden comentar si tienen alguna idea o alguna pregunta sobre la profecía en la Biblia. Ese es el tema que me gustaría tratar en algunos otros videos a través de los próximos meses. Así que si tienes alguna duda inquietante sobre los profetas y la profecía en la Biblia y la profecía hoy en día también, ese es el tema. Comenta abajo y déjame saber qué tú piensas también sobre este video. Los quiero, los amo y nos vemos en el próximo video. Chau.